siempre tenemos noticias frescas pero ahora tenemos una que por lo menos en español tiene 534 páginas así que hay bastante para leer el libro de pompeo tomó el venezolano las revelaciones que hay en este libro como tomó el venezolano de las relaciones que en este libro fíjate las revelaciones del libro como tal vienen a confirmar lo que el venezolano ha querido negar sobre todo el venezolano que cree en la caricatura esta de huevo que cree en la estabilidad democrática y lo mismo que el venezolano ha querido negar cuando le viven diciendo nosotros no querías salir de maduro y estaba haciendo ningún esfuerzo para ponerle fin al al gobierno y lo cierto es que había una una clara visión por parte de la administración de ponerle fin al chavismo y en el en el libro si bien el libro no no censura en sí las acciones de guaidó lo negativo de sus acciones ni nada de esto el libro si deja claro la la cochinada que iba a ser el 30 de abril lo que iba a ser el movimiento del 30 de abril ellos lo seguían viendo como una oportunidad positiva y la gracia que no entienden de que estaba hecho juego de que está hecha esa estructura oposición venezolana de qué clase de porquería son y es difícil tener que decir esto porque y en lo particular creo que ya está bueno de querer dorado la píldora como decimos aquí de querer ver las cosas no tan malas y las cosas y son terriblemente malas y es un proceso que no es nuevo en el libro dejan claro la cantidad de millones de dólares que entraron aquí por conceptos de ayuda humanitaria está claro también lo dispuesto que estaban a generar más dinero para financiar acciones nada nobles pero que pudieran haber traído la salida de la desgracia que estamos viviendo y cuando hablamos de acciones nada nobles hablamos de un hecho de corromper más si tomas 20 millones de dólares tomas un chalet en suiza como tú lo que tú quieras pero vamos a dejar esto de este tamaño es decir en ningún momento es pensar en que venezuela debe ser recuperada de verdad sino simplemente vamos a salir de maduro y vamos a colocar a esta partida de payasos que pueden servir para creer que podrían servir para algo pues volvemos a lo que estábamos conversando no están claros en la calle en qué clase de porquería son y deberían de estar claros cuando te ofrecen que esa negociación para el mañana de venezuela partía de hacer las cosas con todo el chavismo menos maduro entonces ya ahí te dice la realidad de lo que hay esto es como cada que te definen el problema es maduro el chavismo es un problema gigantesco que ha destrozado mi país en todos y cada una de las áreas y eso es importante tenerlo bien bien claro y sobre todo para todos los que están ofreciendo imposibles en este sentido porque aquello que trajo todo el proceso de del guiado terminado existe partía de una serie imposible y imposible es que resulta ridículo que no se hayan leído de manera clara cuando la primera oferta que hizo el guiado a al chavismo fue impunidad impunidad y entonces el chavismo simplemente si hubiese querido como la gente cree que eso es sólo un mal gobierno que roba si ellos hubiesen querido terminan de sacar de de saquear las arcas del estado en deuda en más de países cogen los reales y bueno con tal tenemos impunidad pero no es un simple robo es un proceso revolucionario y por eso tampoco se puede se pudieron entender cuando ellos mismos venían con el dinero a ofrecérselo a estos soportes del chavismo y estos soportes del chavismo simplemente no aceptaron jugaron y se burlaron porque porque no se termina de entender un proceso revolucionario son los dueños del país un proceso de transformación social que va dentro de un marco revolucionario que nos que va mucho más allá de lo que el poder de sopaolo eso lo hemos indicado en más de una vez y cada vez que reforzamos la idea de lo que es ese eje rusia china irán este se hace más claro y es increíble que en ese mismo libro de pompeo que el tema venezuela se toca aparte y en el capítulo 15 que es un capítulo interesante porque es un asunto importante para los estados unidos porque el cierre de una embajada el cierre de la embajada de los estados unidos en caracas un país del aliado un país importante en la visión de los estados unidos cerrar la embajada no es cualquier tontería bueno eso es impartir ese capítulo por supuesto se nombra venezuela como como hecho único en varias oportunidades pero el resto de las veces que se nombra venezuela en el libro de pompeo es en el marco de ese eje pues el eje cuba nicaragua o es el eje rusia china irán venezuela el país siempre ha negado esa serie de cosas que allí están plasmadas de una manera más más clara todo el proceso de lo que ha hecho el chavismo con venezuela este desmantelar el país está en convertirlo en apéndice de un proceso revolucionario gigantesco este proceso revolucionario interno donde este país el número económico simplemente es algo increíble imposible ya de describir aunque sea la primera más fácil verlo en economía porque no simplemente es número gigantesco del desastre pero hay que ver el número de lo que significa casi ocho millones de exilados lo que hablábamos el otro día del informe de la FAO que coloca casi siete millones de venezolanos en situaciones de hambre la realidad del país sigue siendo increíblemente penosa destructiva y eso que va reflejando pompeo en sus letras donde habla de lo que le tocó vivir al ver a muchos refugiados tanto en colombia como en brasil esa parte que va narrando del dolor que ha vivido nuestra población anterior que salir corriendo de este país maravilloso esa realidad todo es chavismo todo eso chavismo y todo eso hoy se ve aderezado ya saliéndonos del libro con la inmensa mentira que se está viviendo en el país con esta burbuja salvaje y asquerosa porque el país es simplemente una fachada de mentira tras mentira se inaugura un estadio vamos a hacer la serie de la serie del caribe de béisbol y caracas no tiene agua no se rompen las tuberías todos los días es decir ya ni cómo explicar el nivel del absurdo que estamos viviendo en el país es una cosa realmente difícil de cerrar y entonces cómo pretendemos hacer que el mundo lo entienda y ahí viene volvemos de nuevo pompeo y volvemos a la administración ahí tuvimos la oportunidad de que fuese entendida la realidad se entendió tanto que hasta hubo que cerrar la embajada ellos narra el narra en el libro que la embajada se ve cerrada sobre todo por acciones de por un problema de seguridad del personal de la embajada y aclaran aclarar a pompeo en el libro que era mucho por la situación de los de los colectivos y cosas que eran funcionales a maduro pero no se le podía adjudicar de manera directa al gobierno de maduro y es una mentirota grandota porque estamos hablando de que estados unidos tiene embajadas en países que son realmente hostiles contra los estados unidos entonces hay que entender la oportunidad política de lo que significaba lo que estaba buscando la administración trump para poder extraer la dignidad chavista y lo que le ofreció venezuela como respuesta y ahí es donde entra lo que venezuela tiene que terminar de entender para comprender el tamaño de la traición que 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 ha generado la oposición a la población es como han facilitado esta estructura opositora es constante andar de la tiranía chavista y allí hay una fotografía muy clara el haber inventado este chiste ridículo del interinato en un momento donde el país venía en un proceso franco de indolverabilidad como ya estaba muy caliente de nuevo después de las protestas del 2017 se inventaron aquella cosa de firmarle tres papelitos que siempre visitó un mandato el 16 de julio una cantidad de cosas con las que hicieron que la gente se adormeciera desmontara su desmontara desmontara su furia la gente se volvió a dormir y a esperar una respuesta política que simplemente es imposible no la puedes esperar de quienes constantemente han vestido democracia esta desgracia entonces llega el 2019 y ofrecen esto está 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 increíble caricaturas ridículas que existen que era el interinato como explicábamos del principio era algo que jamás iba a tener la presidencia efectiva explicábamos el principio que esto eran simplemente hojas sueltas del librito ridículo ese que llaman constitución del 99 hoy ellos mismos dicen no mira la figura del interinato no aparece en la constitución es decir la estafa constitucional es gigantesca la burda gigantesca y frente a ese título de estafa este constitucional tú no ves nunca al gobierno abusando el chavismo de a la oposición de algo de eso el chavismo no utiliza esos términos que son claros están allí es una realidad con respecto a lo que hizo el guiado y la estructura que lo acompañó es decir toda la oposición cada una de este tipo de cosas jenny tiene que demostrarnos y con esa esa pequeña luz que pone ahí el libro de bombeo sobre este proceso que si lo ponemos en el pasado del país vamos a ir encontrando de manera repetida como esas acciones de eso que dice que 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 conocen como oposición ha hecho posible el avanzar de la tiranía de manera democrática usando la gente voto a voto una y otra vez de manera constante el despertar del país tiene que terminar de de pasar esta realidad tiene que tener para poder lograr el despertar hay que terminar de admitir eso esta gente hizo y hace lo posible para la continuidad de chavismo esta gente hace lo posible por usar a la población para darle con un baño de democracia en cada oportunidad de chavismo esta gente ha logrado que venezuela pase de ser la segunda reserva petrolera del planeta a comer de la basura y ahí cuando hablamos de esa gente es cuando hay que terminar de identificar que son una sola cosa que trabajan en un ciclo y en una en una coordinación perfecta vamos para un cuarto de siglo de chavismo un cuarto de siglo de revolución a toda revolución en venezuela acabando totalmente con el país entonces no comprenderlo dentro de esa realidad no comprender que aquellos chavismos están haciendo su trabajo ellos están aquí para destruir a venezuela y al venezolano pero que lo que hace la oposición es hacer posible el trabajo del chavismo eso tiene que terminarse de comprender es increíble que en en el libro yo me imagino que debe ser muy difícil manejando la información real tener que ocultar tanta realidad para no favorecer al chavismo pero allá lo que tenga que hacer pompeo allá lo que tenga que hacer la secretaría de estado allá lo que tenga que hacer cualquier persona el asunto es que es lo que tienen que hacer los venezolanos como los venezolanos puedan recuperar el país tienen que terminar de comprender que esa gente es una sola cosa que la izquierda carnívora que está en el gobierno va de la mano con la izquierda vegetariana que apunte de esta oposición que no es posible haber logrado este control social sin esto en estos veintitantos años sin el apoyo constante de eso que llaman oposición entender que eso que se llama que llaman oposición no es esos cuatro o cinco personajes a los cuales la gente se refiere constantemente sino es también toda esa masa comunicacional toda esa estructura académica que ha hecho posible mentira tras mentira y que la gente todavía la aplaude la valide o dude de la maldad de derecho la gente tiene que despertar frente a una realidad cada vez que acusan al gobierno de inepto de inútil pero tiene veinticinco años orinando sobre nuestras cabezas esa es una verdad entonces para que eso haya sucedido para que eso esté así para que ahorita se le respete el periodo del presidente que desconocieron para ir a una nueva elección y una elección con todo el aparato comercial electoral toda esa estructura de el chavismo ejerciendo de nuevo el país tiene que terminar de comprender que está siendo usado la sociedad está siendo usada para poder seguir dándole legitimidad a la estructura del chavismo y financien a sus socios financian de manera directa con su opinión con su hermano con su apoyo simplemente con la idea simplemente con la idea de discutir una posibilidad electoral también hay un punto que es muy importante con respecto al uso y abuso de la gente con la idea de las primarias es muy gracioso oír a a ciertos candidatos decir que las primarias no pueden ser con el CNE pero son los mismos candidatos que participaron en las primarias anteriores con el CNE pagando para que el CNE funcionara en el año dos mil dos mil dos entonces que no es el mismo gobierno no son los mismos criminales no es la misma operación no es en la misma estructura del ejercicio del contenido del voto y si no hacen la primaria con el CNE pero si hace las elecciones con el CNE en que se diferenció la cochinada porque la cochinada es exactamente lo mismo entonces es muy importante comprender que la sociedad tiene que terminar de comprender que cualquier llamado que tenga que ver con algo que tenga lo más cercano al hecho electoral simplemente lo que busca es legitimar a chavismo no importa si la elección es eso una primaria que piensan hacer con papelitos no porque se están preparando para la elección final que es con el CNE que es con la estructura del gobierno que son bajo las reglas del gobierno un gobierno que tiene total control de todo el aparato entonces es interesante ver como en el libro de Pompeo dejan claro de que ellos toman la decisión hay que desconocer al chavismo deja claro Pompeo como se toma la decisión de pasar a desconocer mientras ellos mismos se dan cuenta que los partidos de oposición del gobierno no están dispuestos todos a legitimar al guiado y prefirieron mostrar después una imagen de que existe ese chiste de la unidad en vez de empezar a diseccionar para poder mostrar qué es la realidad qué qué es lo que está menos podrido de ese lote para ver si con algo de esto se puede hacer algo para el mañana de Venezuela lo cierto que está es difícil no intentar buscar algo menos podrido pero si está claro que hay cosas aún más podrido lo cierto de todo esto es que es la sociedad es el país que tiene que terminar de comprender que eso completo hay que dejarlo atrás hay que ponerlo a un lado y hay que sacarlo de él la dirección política de del mañana tanto inmediato como futuro porque simplemente nos harían volver a caer en este desastre entonces si algo puede servirle al venezolano y el venezolano debe empezar a reaccionar frente a lo que deja Pompeo en el libro es el hecho de la otra nueva oportunidad perdida y eso vean cómo esas oportunidades perdidas para poder salir del chavismo se han repetido durante todos los años del chavismo una y otra vez y todas han sido capitaneadas por esa misma estructura opositora caras distintas el mensaje es el mismo el mensaje siempre es el mismo decirle usted que existe algún tipo de salida dentro del marco de la democracia a una tiranía comunista establecida absurda